Mi nombre es Lilian Paredes González, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Chukisaca. He ejercido cargos inferiores en el Poder Judicial, ahora órgano judicial, desde auxiliar hasta el cargo de vocal de la Sala Civil y segunda del Tribunal Departamental de Chukisaca. Soy especialista en materia civil, familiar, niñez y adolescencia. He realizado dos maestrías, una en materia penal y otra en materia civil. También tengo publicaciones como la inaplicabilidad de la conciliación en delitos contra el Estado boliviano y la supresión de la venta con pacto de rescate en el Código Civil. La propuesta técnica para el cambio de la justicia boliviana es que exista una justicia pronta, oportuna y cómo efectuándose auditorías jurídicas para que nuestros jueces y vocales y personal de apoyo jurisdiccional en el ámbito de la Administración de Justicia cumplan los plazos procesales y de esta manera combatir la retardación de justicia y la construcción que también ha ingresado lamentablemente a esta institución. Estas auditorías jurídicas se las deben realizar cada seis meses para que los jueces, reitero, cumplan los plazos procesales en los diferentes trámites que existen en el Tribunal Departamental de Justicia de Chukisaca. Por otra parte, también en el ámbito de la coordinación se debe exigir al gobierno mayor dotación de recursos económicos porque el presupuesto que se asina el 0,56% para el órgano judicial no es suficiente para la transformación de nuestra justicia boliviana. De igual manera, cumpliendo la constitución política del Estado, se debe crear juzgados en la capital como en todos los municipios de nuestro departamento para que la gente tenga acceso a la justicia boliviana y se siente presencia judicial en todos los municipios de nuestro departamento y de esa manera tengan acceso a este servicio de la justicia boliviana. También se deben crear centros de conciliación extrajudicial para descongestionar la carga procesal que existe en los tribunales y en los juzgados para que las personas que no deseen judicializar su conflicto puedan dar solución a su conflicto en estos centros de conciliación extrajudicial y el acta que firmen se puede hacer homologar en el juzgado correspondiente para su ejecución y cumplimiento en los juzgados respectivos. Respecto al tema económico, en el ámbito de la coordinación se debe solicitar al gobierno mayor asignación de presupuesto para la transformación de nuestra justicia boliviana. Soy Maritza Sánchez Gil, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Tarija. Mi formación académica soy abogada de profesión titulada en la Universidad Juan Misa del Saracho. Tengo algunas maestrías como es en Administración de Justicia, maestría en Derecho Agrario y Proceso al Agrario, currículo en Educación Superior y he cursado algunos diplomados como teoría y práctica pedagógica, gestión pública e intercultural, gestión y administración pública, además que he sido docente capacitadora del Instituto de la Judicatura en el área constitucional y docente facilitadora por la Escuela de Jueces del Estado. Mi experiencia profesional, abogada libre durante varios años, asesora legal de la Central Orea Departamental, Federación Sindical de Trabajadores Únicas de Trabajadores Campesinos, Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otras instituciones públicas y privadas, docente universitaria durante más de siete años y como último cargo que he desempeñado ha sido de juez agroambiental durante 13 años. Propuesta técnica es una justicia plural de puertas abiertas de cara al pueblo donde se establezca un diálogo público con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda acercarse al pueblo, difundir las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional como así también los precedentes que son vinculantes. Por otra parte también proponemos que la labor constitucional sea difundida no sólo en las ciudades sino en todas y cada una de las comunidades del Departamento de Tarija a efectos también de que la ciudadanía pueda ejercer un control social conforme a la ley de participación y control social. Además también proponemos generar tendencias de unificación, criterios en las salas que existen en el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la solución de problemas idénticos y también considerando que en la interpretación constitucional debe aplicarse la interculturalidad considerando que nuestro país es diverso y esta es la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario que se expresa esa diversidad en lo cultural, lo lingüístico y lo institucional. Además también proponemos que se eliminen los formalismos que existen actualmente en la presentación y sustanciación de las acciones de defensa, particularmente en la acción de amparo constitucional que es la más común, que por otra parte este principio de informalismo se encuentra establecido en el Código Procesal Constitucional. Se propone también la implementación de promotores constitucionales tanto en el área urbana como rural a efecto de que estos ciudadanos que van a ser los líderes de su comunidad puedan capacitar también a los ciudadanos y a los comunarios en derechos humanos y derechos fundamentales. Mi nombre es Marco Renato Peñaranda Orías, candidato al Tribunal Constitucional por el Departamento de Pando, abogado de profesión con 17 años de experiencia, de los cuales más de la mitad vivo y radico en este hermoso departamento. Tengo diplomado en Educación Superior, diplomado en Derecho Procesal Penal, maestría en Administración de Justicia, actualmente curso el diplomado en Derecho Procesal Civil, así como la especialidad en la misma materia. Soy miembro de la quinta promoción del Instituto de la Judicatura, hoy Escuela de Jueces. Toda esta experiencia me ha dado la suficiente solvencia moral para poder representar dignamente a Pando. He sido docente de la Universidad Amazónica de Pando, docente de la Escuela Básica Policial, que también me ha dado la suficiente experiencia para poder demostrar la capacidad que ahora me tiene en este sitio. Las propuestas son sencillas, humildes, pero desde todo punto de vista realizables. Lo primero que debo hacer para con mi pueblo, para con mi sociedad, siendo un vecino de acá, un amigo de ustedes, y valga la aclaración, el único candidato al Tribunal Constitucional que vive y radica en esta tierra, en este sacrosanto pedazo de suelo, como dice nuestro himno. Pero la propuesta va dirigida a nuestra sociedad y en el ámbito académico. Debo preparar a la gente, empezando de los dirigentes, para que ellos guíen a sus bases. No sean engañadas de estas bases, porque ellos deben dirigir como buen padre de familia. Para eso debemos prepararlos en derecho constitucional básico. Preparar a nuestros alumnos en todas las áreas, en la universidad, en la normal, a los futuros maestros quienes son los primeros que nos enseñan de derechos y garantías. También debo otorgar la misma oportunidad a mis colegas abogados del Foro Pandino, esa oportunidad que yo tuve de obtener una maestría, un doctorado, por qué no, diplomados en derecho. Para eso se van a suscribir convenios con la Universidad Amazónica de Pando. Debo llevar gente a trabajar conjuntamente con el magistrado. Es decir, debo llevar un equipo de abogados a trabajar al Tribunal Constitucional, porque de no hacerlo estaría fallando a Pando. ¿Para qué mandar un representante del pueblo si no va a hacer nada por él? Todo esto lo hago porque Pando no me eligió a mí. Yo elegí vivir en Pando. Desde que he llegado, ayudo. Sigo ayudando y con seguridad continuaré haciéndolo. Le debo mucho a Pando, le debo mucho a la sociedad. Por ende, a mi familia y a mí mismo. De no hacerlo, estaría vulnerando y estaría fallándoles.